Música Cuando empezó a aparecer todo el tema de las adicciones, de la droga en los jóvenes, en los niños, las mamás vinieron a mí para que viéramos la posibilidad de conseguir algo, porque ellas no sabían a dónde dirigirse, qué es lo que hacer por los jóvenes y por los chicos. Entonces nosotros empezamos a averiguar, a pedir. En la zona vino muy bien porque los jóvenes estaban haciendo boxeo o música. Las mujeres vinieron acá a teatro, que se hace también un montón de otras actividades. Está la área escucha también, que viene una psicóloga, o si hace falta viene otra psicóloga. Y eso ha ayudado mucho a la comunidad y ha ayudado mucho a las mujeres para salir. Música Realmente las mujeres de este sector, con la psicóloga que trae y todo lo demás, han sido muy contenidas en el escucha, en el poder expresarse, poder tener un lugar a donde ellas puedan ser protagonistas. En este programa han sido muy contenidas y aparte del programa, lo que no, se hace grupal. O sea, siempre que alguna necesita, en el mensajito de texto pone y todas estamos ahí para ayudar. Y si hace falta, vienen desde el programa a atender la situación. O sea, ha sido muy bueno el programa en este territorio. Música Sí, ha marcado un antes y un después porque alguien vino a trabajar en el territorio, el tema por lo menos. Porque sí, es muy amplio y es muy grande este tema, pero realmente la mujer y las mujeres buscamos cómo salir adelante y cómo sacar a nuestros hijos, a nuestra familia adelante. Música Hemos tenido varias que gracias a Dios están siendo tratadas, están saliendo adelante, están mucho mejor. Las visitamos porque no vienen al espacio, porque han conseguido trabajo, porque están muy bien con la familia, cuidando a sus hijos. Y eso nos da satisfacción, porque la vemos mucho mejor y realmente cuando ellas necesitan una ayuda, nos piden ayuda y ahí estamos para ayudarle, para atender, para escuchar la problemática que está viviendo y poder resolver la situación en cada momento. Música El taller es más de mujeres, mujeres y adolescentes. Ha ayudado muy mucho porque en realidad hay mujeres que venían y no hablaban nada. Hay adolescentes que venían y no les sacaban una palabra ni con tirabuzón. Y no querían incorporarse a actuar y han perdido los miedos, ahora hablan, ellas se desahogan con lo que les pasa de otra manera. No contando su historia, sino haciendo en teatro como que le pasa a otro. Entonces de esa manera sí se han podido expresar y sacar todo lo interno y escuchándonos unas a las otras, de qué manera yo resolvería ese problema, de qué manera la otra lo resolvería y de qué manera lo resolveríamos en grupo para que sea más liviana la carga y salir adelante. Que no nos sintamos menos, que somos valiosas y que realmente podemos. Podemos solas, podemos con la pareja, podemos salir adelante. Música